Siguen las quejas por las fallas en las lectoras del sistema de prepago del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Algunos usuarios se quejan de que cobran doble o triple al momento de pasar la tarjeta por el lector. Mi tarjeta de transporte público, hoy le puse 100 pesos de saldo y tomé mi camión y revisé mi boleto y resulta que ya únicamente tengo de saldo 82 pesos. Hay muchas ocasiones de que he tenido 50 o 60 pesos y pues tomo el camión y resulta que no tengo saldo y ya nada más puedo tomar un camión. En Azteca Noticias hicimos evidente las quejas de los usuarios, pues no todas las unidades tienen funcionando las lectoras. Sí, algunos traen. ¿Sí? ¿No todos? No todos. Y no funcionan, unos tampoco. Cuestionamos sobre el tema en la Secretaría del Transporte. Esto es lo que nos informaron. En todos los procesos de implementación pues siempre se cuenta con márgenes de mejora. En este caso no es la excepción. Sin embargo, yo se puedo confirmar que prácticamente todos los equipos están transmitiendo información. Pero también hacemos un chequeo o un cierre tanto con los pasajeros que, digamos, que pagan en efectivo como con los que pagan con tarjeta. Y prácticamente las cifras tienen una diferencia de un 3%. Según cifras de la Secretaría del Transporte en la zona metropolitana de Guadalajara, circulan 4.819 camiones que en teoría deben de cobrar en efectivo con vales y también con tarjeta de prepago. Gerardo Sedano, Azteca Noticias.